En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial CECATI de Salamanca imparte una serie de talleres dirigidos a las trabajadoras del Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres. Estas sesiones se realizan gracias a un acuerdo de colaboración entre el CECATI y el Instituto, con las cuales buscan fomentar la conciencia social y la equidad de género. Este taller se impartirá toda esta semana. Se abordarán diversos temas relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y social. En dicho evento, el equipo de Enlace Noticias solicitó entrevista con la directora del Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres, Yajaira Guillermina Rodríguez Michelena, para conocer en qué consistía este taller y para preguntarle sobre las actividades que realiza la dependencia en torno al 8M. Sin embargo, la directora negó la entrevista al considerar que sus declaraciones podrían violar la veda electoral, pero se comprometió a compartir una ficha informativa el jueves 7 de marzo para dar a conocer a la ciudadanía las actividades con las que el Instituto a su cargo conmemorará el Día Internacional de la Mujer. Para Enlace Noticias, Francisco Sosa.